La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia investiga el caso de una menor de 13 años de edad con 7 meses de embarazo que huyó de su domicilio ubicado en la colonia Estancias. Una menor de 13 años de edad con 7 meses de embarazo fue puesta a disposición de la Procuraduría para los Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia. Elementos de Seguridad Pública de Monclova lograron asegurar a la niña que había huido de casa de su madre en el sector norte. Alrededor de la una, Verónica Chávez Gutiérrez solicitó la presencia de los policías municipales, quienes de inmediato acudieron al domicilio ubicado en calle Manuel Acuña, número 1018 de la colonia Estancias de San Juan Bautista. En el sitio y los uniformados se entrevistaron con la preocupada madre de familia, quienes les manifestó que su hija Ashley Yeravi, 13 años de edad, y que además se encuentra embarazada de un hombre de 30 años, había salido de su domicilio. Sin embargo, señaló que desde hace algún tiempo ha batallado con el comportamiento de su hija, que tiene muchos arranques y cambios de humor, siendo estos los motivos que la llenan de miedo de que atente contra su vida y su nieto. Tras una búsqueda, Ashley fue encontrada, asegurada y trasladada a las instalaciones de la comandancia municipal, donde la menor de 13 años fue certificada por el médico legista y puesta a disposición de la Procuraduría para los niños, niñas y adolescentes, por considerar que la menor se encuentra vulnerable y en situación de riesgo, sujeta a asistencia social. Finalmente, Ashley y su madre fueron entrevistadas por personal de la Procuraduría, quienes darán seguimiento a su caso. Con información de Ana Lilia Cruz, para Zócalo Monclova, Génesis Estrada.